Esto se llama Arroz Joaquín Y otra vez A mi lado suspirando Y me tiraste de esa forma Ya estoy acostumbrada Mostramos y romamos del mismo platillo Aquella vez En que estaba yo entonando Y te acercaste a mi Te vendí la mano No me olvidaba Sobrete cerrado No me olvidaba No me olvidaba Y otra vez A mi lado suspirando Y me tiraste de esa forma Ya estoy acostumbrada Como olvidaba Como olvidaba Un hombre pesado Como olvidaba No me 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 olvidaba Muchas gracias Muchas gracias por venir Muchas gracias por el respeto Y a continuación Y a continuación